Cada vez, John Jairo, es más común ver en ciudades como Medellín presentaciones artísticas en los semáforos. Estas, la mayoría de las veces, son realizadas por profesionales que se ganan la vida de manera informal. Pues, Vicky, el rebusque definitivamente ha cambiado. Ahora, mientras los conductores están en el semáforo en rojo, pues quedan maravillados al ver todo el talento que tienen estas personas al momento de ganarse el sustento diario. Esta es, en realidad, una orquesta callejera. Sus integrantes son músicos profesionales. Ellos se ganan la vida tocando los semáforos, pues así tienen más tiempo para seguir sus estudios de música. La necesidad de tener tiempo libre para uno mismo y también para desarrollar esta habilidad que hemos conseguido con los instrumentos. Entonces, pues, en una empresa era imposible uno no poder desarrollarse en la música. Siempre un trabajito independiente siempre viene a ser mucho mejor. Pero música ya no son los únicos que se ganan la vida en los semáforos. Ritmo Real está conformado por un grupo de bailarines profesionales que dejan sin aliento a los conductores. Se necesita mucha personalidad para bailar en un semáforo porque no todos lo hacen y a muchos les da pena. Entonces, es como tener la capacidad de hacerlo. Aunque esta no es una nueva modalidad, sí ha cambiado. Sus protagonistas son profesionales. Todos coinciden en que esta forma de rebusque callejero es más rentable que trabajar en una empresa. A veces un día en el que mejor nos va nosotros, salimos de 28, de 30, así. Y el día que nos va peor, que salimos de 8 mil pesos cada uno, 7 mil pesos y se va uno con eso para su casa. Pero siempre, gracias a Dios, nos va bien, gracias a Dios. Las estadísticas que decían que en la calle se puede hacer uno un poco más de un mínimo. Entonces, eso me animó. ¿Y es verdad? ¿Se hace más de un mínimo? Sí, claro, eso depende obviamente también del horario que uno trabaje. Y la calle siempre es variable. Unas veces uno se hace un poquito más, otras veces no tanto y así. Estos artistas paralizan el tráfico con su talento y de paso demuestran que sí es posible sobrevivir trabajando de manera informal.